a declaración testimonial por parte de José Fernández Codazzi. Aquel abogado, recordarás, que en calidad de defensor de la Udelina, en su momento estamos hablando de alrededor del 26 de junio, acompañó a la imputada y detenida mencionada a la ciudad capital de Corrientes a básicamente plantar la hipótesis del accidente, esa fue la génesis en definitiva, y empezó también la cuestión de las sospechas sobre el poder político de la provincia de Corrientes, también el senador Pellegrini, etc. Bueno, la cuestión es que José Fernández Codazzi ayer estuvo dando declaraciones en medios de comunicación allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llamó mucho la atención por parte de todos los defensores, te digo que la jueza recibió por lo menos 5 pedidos para que finalmente declare Codazzi, pero lo sustancioso es que va a declarar ante la propia jueza, digo, por la causa 2157, que es la desaparición de Loan, porque lo que presumíamos en estas últimas horas es que la declaración la podía prestar en la Fiscalía Federal, porque acordate que Mariano de Guzmán, que es el fiscal federal, está investigando la cuestión del encubrimiento agravado, toda la cuestión de esta política que reciente mencionaba. Llama la atención este llamado a declaración, hay mucha expectativa, te digo, no solamente nuestra por parte del periodismo, sino también de todos los vecinos que hace largo rato ya venían pidiendo por la declaración de Fernández Codazzi, que está en Buenos Aires, tenía planificado, incluso algunas entrevistas para la jornada de hoy, vamos a ver si se efectúan, pero lo cierto es que mañana Pancho va a estar frente a frente ante la jueza Poserpenso. Me señalan que el 294, es decir, la posibilidad de que le digan, señor, hasta acá llegó su declaración testimonial y le cae alguna imputación, está a tiro. Hay amplias posibilidades, te diría, de que puedan llegar a imputarlo, vamos a esperar, vamos a tener cierta cautela, pero te digo que es muy importante. Bueno, también hubo una marcha ayer, lo propio aquí en la ciudad de Goya, cuando se cumplieron dos meses, pero ayer hubo el 9 de julio una muy importante movilización que formó parte de toda la familia de Loan, mamá, papá, todos los hermanos. ¿Sabés qué llamó la atención? Que en la marcha por los dos meses de la desaparición de Loan aquí en Goya, faltó el papá y faltó Mariano. Mariano, es decir, los dos miembros de la familia que tienen una querella distinta. Todos están siendo representados por el doctor Burlando, a excepción de José Mariano y de Mariano, el mayor de los hermanos. Pero bueno, en definitiva, estuvo Marta Peloni acompañando... ¿Y no hay alguna especulación por la cual...? ...el gobernador de la provincia, Valdés. Lucas, ¿se especula por qué o se sabe por qué no fueron? Mirá, tratamos, Pancho, de manejarnos con información oficial. Bien. Oficialmente no hay nada. No nos dieron ninguna explicación por la cual no vinieron acá a Goya. Llamó la atención incluso hasta por parte de los vecinos. Pero bueno, la cuestión es que Mariano tiene una cuenta, acordate, la cuenta en su billetera virtual, de alrededor de 190 millones de pesos, que fue congelada de alguna manera, y le pidieron que saque la plata de la billetera virtual, abra una cuenta bancaria y que explique de dónde vienen esos fondos. Porque no son... No es menudeo, digamos, gente que ha ido donando, si se quiere, 3, 4, 5, 10 mil pesos. Encontraron montos que llamaron mucho la atención. Es por eso que la jueza tomó esta determinación. Le congelaron la cuenta, no puede sacar más dinero de ahí. También, Pancho, hay otra realidad. En realidad, ciertas compras de motocicletas, de indumentaria, aparentemente también algunas cenas en algunos restaurantes, no te voy a decir onerosos, pero sí fuera de su presupuesto. Recordando que el origen de esta campaña, si se quiere, tenía que ver con, bueno, tratar de juntar fondos para que ellos puedan subsistir, pero también motorizar la búsqueda. En definitiva, hubo ciertos cruces ahí respecto de la cuenta de Mariano. Son prácticamente 140 mil dólares, Pancho, ¿no? Lo sumo a Gustavo. Sí, Gustavo. Francisco, Lucas, fue desprolijo por lo menos. Es lo que me contaba un allegado que está colaborando con la familia anoche. Y fue por lo menos desprolijo el manejo de esos fondos. Y aparte, no contribuyen en la imagen de la familia, ¿no? Porque esos fondos eran supuestamente para, eran donaciones que hizo la gente, que tuvo empatía, y que eran para solventar una búsqueda. Pero la búsqueda hoy ya no se concreta. Vos me contaste, Lucas, lo hablamos todos los días, que ya prácticamente a LOAN no lo buscan, y que lo que está haciendo la policía es, o el comando unificado de las cuatro fuerzas federales de seguridad es concretar diligencias que tienen que ver con pedidos de la magistrada y de los fiscales, y nada más, para juntar pruebas que avalen un ya inminente procesamiento y prisión preventiva de los siete acusados, ¿no? Sí, vos sabés que me decían, Gustavo, que probablemente mañana haya novedades sobre los autos de procesamiento, pero la verdad es que lo de Codazzi, te diría que se anticipa, y casi, perdón lo coloquial, pero lo van a patear para la semana que viene. Da la impresión de que la semana que viene podríamos llegar a tener definiciones sobre... ¿Sabés que es vergonzoso? Porque no se puede esperar otra cosa cuando la causa recae en el juzgado federal de Goya, que esto que estamos viendo ahora, tenemos más de dos meses sin LOAN, una magistrada que dice que se hizo cargo de la causa en una fecha posterior a la que... El 15 de julio. Exactamente, hace un mes, pero tampoco ha hecho mucho. En realidad, recuerden esta fecha, cuando el 23 de junio se produce la conferencia de prensa, en un lunes, 23 de junio, se produce la conferencia de prensa de los fiscales Barry y Castillo, y dicen, señores, acá hubo trata de personas, esto no es jurisdicción provincial, le mandamos la causa al fuero federal, 23 de junio, la jueza dice que recién se hizo cargo el 15 de julio, pasó ya un mes, hoy estamos a 15 de agosto, y no pasa nada. Pasa que el 26 de junio, vos, aquel lunes 26 de junio, la causa, por serpensos, la delega, por lo menos la parte de instrucción de Mariano Guzmán, por eso nos sorprendió que reasuma la causa el 15 de julio la doctora Poserpenso, haciendo un doble rol, es decir, liderando la instrucción, la investigación, y también dictando medidas cautelares. El fiscal tampoco hizo nada en esos 20 días, 21 días, desde el 23 de junio... Eso es categórico. A ver, 23 de junio, 15 de agosto, son prácticamente dos meses ya, y nadie hizo nada. Lucas, del tiempo que llevas ahí, ¿tenés la sensación de que esto está avanzando, hay algún indicio, algo nuevo que haya aparecido, o estamos girando siempre alrededor de lo mismo? Hoy me comentó un defensor, Pancho Augusto, también te anoticio, de que no está cargado en el Lex 100, pero hay un legajo, le llaman el legajo secreto, a estas alturas, a 63 días, todavía estamos con secretos. Dicen que ahí, entre otras pruebas muy importantes, están las científicamente comprobables, por lo menos 50 pruebas que tienen que ver con ADN, de lo que tanto hemos ido hablando en estos últimos días, por lo cual, por eso te digo, la declaración de Codazzi, y ya para la semana que viene, ver si se puede abrir este legajo secreto, pero si la información ya la tiene la jueza, y no activó, es porque definitivamente tampoco es tan contundente lo que tiene este legajo secreto, ¿no? Por eso, respondiendo a tu pregunta, Pancho, no. Y ¿sabés qué? Por lejos, inversamente proporcional, digo, cada vez aparecen más hipótesis. El escopetazo, ahora aparece Codazzi diciendo que lo pisaron y lo tiraron en una laguna. ¿Pero esas hipótesis tienen sustento? ¿Tienen sustento o son datos voladores que van a aparecer? Sustento técnico, sustento técnico sí tienen, porque vino la abuela Catalina a decir, bueno, yo escuché un pum y vi que el domingo anterior, al jueves 13 de junio, Ramírez y Benítez andaban con una escopeta cazando carpincho. Digo, sustento técnico sí, vino alguien acá a poner la cara y a bancarla. No, pero el tema sabe cuál es, Lucas. A decir esta hipótesis, pero no, ni hablar. Tiene un sustento, como decís vos, testimonial, pero se da de bruces esa pista con el hecho de que en el lugar, en esos 576 metros que separan la casa de Catarina Peña del Naranjal, que vos has recorrido hasta el hartazgo, te has cansado de caminar y recorrer esos 600 o 576 metros para ser más precisos, no encontraron sangre. Entonces, primero hablaron... No encontraron sangre y no encontraron una sola célula, Gus. No encontraron un pelo, no encontraron absolutamente nada. Y el perfil genético de Loan lo reconstruyeron hace no más de dos semanas, 20 días, si querés. Sí, iba a decir 20 días, Gus. A partir de las 40 prendas que estaban tiradas en un cuarto en la comisaría de 9 de julio. Acá se hizo mal Gus desde el día 1 todo, ¿no? La siesta que durmió la policía de Corrientes, desde el 13 de junio al 23 de junio, que acabás de citar, me parece que el costo se está pagando ahora, ¿no? Sí, vos hablás de la siesta... Los especialistas te dicen, las primeras 3 horas son fundamentales. ¿Cuánto tiempo pasó? Vos hablás de la siesta que durmió la policía de Corrientes, pero la verdad que la justicia federal viene durmiendo un sueño eterno, porque ellos... Ya va a ser un mes entre los fiscales y las juezas que han recibido la causa. Y además acá hay otro tema importante. Hay gente que está detenida desde el 21 de junio. Se va a cumplir dos meses y todavía no saben, todavía no definieron nada. Entonces ha sido todo malo, lo de la justicia provincial y también lo de la justicia federal. Convengamos eso. Bus, respecto de esto, yo me voy a poner en abogado del diablo. Me voy a poner en detenido. Ponele que yo sea Fierrito Ramírez. Sí. Si yo sé que la causa avanza, y sé que... Porque escuchan, porque ven, porque los abogados todo el tiempo les van comentando, y ven que no hay ningún tipo de novedades, que no tienen pruebas, que nosotros estamos permanentemente preguntándonos por qué la justicia no comunica lo que hay, me tienen que abrir la puerta y me tengo que ir a mi casa. O sea, ¿por qué alguien se va a quebrar? Si todavía hay gente que, digamos, está tan latente la hipótesis del accidente como la hipótesis de trata. Ese es el punto. Gracias, Lucas. Ahí volvemos. Un abrazo. Abrazo, Pancho. Hay mucha información. Les voy a actualizar. El dólar está abriendo en este momento, 1.355. Está cayendo el riesgo país. Es decir, igual, ¿no? El dólar exactamente igual que ayer, estable esta semana. 1.510, el riesgo país cayendo un poco. Se están recuperando evidentemente los bonos. En un rato vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la causa penal de Alberto Fernández y mucho más antes estos dos consejos. Gracias.